La varicela puede causar infecciones en la piel si no es bien tratada. Hoy recomendamos a la población acudir a su médico o especialista de cabecera para que sean ellos quienes diagnostiquen si tienen o no el virus y así poder iniciar el tratamiento adecuado. La varicela es muy frecuente en la población infantil y en adolescentes y quien la causa es el herpes zóster que se caracteriza por una erupción vesicular en forma de manchas y ampollas que producen picazón. Una forma de contagio es el contacto con objetos que han sido contaminados. La varicela puede causar infecciones. Exhortamos a la población no automedicarse y acudir a donde un especialista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.